La joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó, desde que lo plantee aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara, participara en el proceso de investigación y ya se está haciendo. Y cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes, pero nada más que sepan que ya nosotros tenemos conocimiento y estamos participando, desde luego respetuosos de las instancias judiciales del Estado. Porque esto es un asunto que corresponde al gobierno de Nuevo León. Es ayudar, porque en otros casos, con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en colaboración con la Secretaría de la Defensa, de Marina, hemos logrado aclarar muchas cosas. Entonces, también aprovecho para decirles que he decidido que todos los jueves, así como los martes tienen que ver con la salud, todos los jueves va a ser para informar sobre casos que tienen que ver con estos hechos lamentables.